Hola, buenos días. Yo soy la doctora Cristina Ramírez. Tengo la especialidad de ginecología y obstetricia y estoy aquí para hablarles un poco acerca de mí. Yo hice mi carrera de medicina en la Facultad de Estudio Superior y Sistacala, que pertenece a la UNA. Después hice mi especialidad en el Hospital de la Mujer del Distrito Federal, donde me prepararon para atender a pacientes en todas las etapas de su vida reproductiva. Después de eso me especialicé en medicina reproductiva como tal, todo lo que es fertilidad, reproducción asistida o incluso tratamientos más sencillos para ayudar a las mujeres a lograr el embarazo. Estos estudios los realicé en la Universidad Rey Juan Carlos en España, en el cual estuve en contacto con este tipo de pacientes. Ahora estoy de vuelta en México para tratar de ofrecerles técnicas nuevas, tratamientos distintos y algún punto de vista diferente a lo que es la reproducción asistida y la fertilidad. Actualmente pertenezco al grupo ginecológico Gebelic, donde aparte de hacer todo esto que les acabo de contar, también tenemos seguimientos ginecológicos normales, es decir, papanicolado, colposcopía, ultrasonidos, todo lo que las mujeres necesitamos hacer una vez al año y seguimiento de embarazo. Por supuesto, esta etapa es súper importante, tenemos que estar cerca de ustedes con un seguimiento estrecho, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están interesados en conocernos, a mí o a cualquiera de mis compañeros nos encantaría atenderlas y nos pueden contactar a través de redes sociales, del sitio web y los teléfonos. Una cita por WhatsApp, lo que ustedes quieran. Estamos a sus órdenes.